Hola, te doy la bienvenida a la asignatura Inteligencia y Análisis de Negocio, la cual forma parte del itinerario formativo del grado de Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. Yo soy David Granada, profesor de la Universidad de Juan Carlos y el encargado de acompañarte a lo largo de esta asignatura. El objetivo de esta breve presentación es comentarte algunos detalles básicos para facilitar el seguimiento de la asignatura, además de tratar de ilustrar la importancia y la utilidad de los temas que vamos a tratar en las próximas semanas. Es bien conocido que las organizaciones privadas necesitan disponer de herramientas que generen ventajas competitivas con respecto al resto de contendientes de su nicho de negocio. También los organismos públicos necesitan saber qué está ocurriendo en su ámbito de actuación para tomar las decisiones correctas. En el entorno actual, la mayor parte de las organizaciones disponen de grandes volúmenes de datos originados en los diferentes procesos de negocio diarios. Estos datos, con un diseño y una estructura adecuada, podrían proporcionar gran cantidad de información. El conocimiento de esta información puede dirigir y ayudar a tomar decisiones basadas en métricas y no en intuiciones. Es por esto que se hace necesario disponer de las técnicas y herramientas adecuadas que optimicen la generación de información a partir de todos estos datos. En esta asignatura, promoveremos el conocimiento teórico y práctico de los principios de la gestión de datos que permitan explotar estos volúmenes ingentes de datos. Algunos de los principales objetivos son la identificación y aplicación de los principios de la minería de datos al ámbito de los negocios. El dominio de las técnicas de minería de datos. El análisis y el uso de sistemas de ayuda a la decisión. La comprensión y creación de cuadros de mando integrales y su aplicación al ámbito de los sistemas de negocios orientados a servicios. La caracterización y aplicación de técnicas de inteligencia de negocio en la empresa. Y por último, la aplicación de características y técnicas de análisis de inteligencia competitiva en la organización. En esta asignatura, aprenderás a integrar, transformar, analizar y presentar grandes conjuntos de datos de una forma simple, atractiva, intuitiva y eficiente mediante uno de los principales conjuntos de aplicaciones de análisis de negocio denominado Power BI Desktop. Además, aprenderás a crear sofisticados informes, cuadros de mando y dashboard interactivos al gusto del consumidor que podrán visualizarse en todo tipo de dispositivos y ser compartidos con quien quieras. La dinámica de la asignatura consistirá en una serie de videoclases en la que se enseñarán diferentes conceptos relacionados con la inteligencia y el análisis de negocio. Asimismo, te propondré varios ejercicios prácticos que tendrás que resolver y entregar por el aula virtual. Estos ejercicios te permitirán poner en práctica todo lo aprendido y, junto con un par de exámenes parciales, podremos llevar a cabo una evaluación continua. También realizaremos varias videoconferencias para poder resolver tus dudas o simplemente para profundizar sobre cualquiera de los temas que vayamos afrontando. Así que, mucho ánimo y estoy seguro que esta asignatura te será de gran utilidad. Nos vemos en la web.